Hong Liyuan, esposa del presidente chino Xi Jinping, envió un mensaje de felicitación a las ganadoras del quinto premio UNESCO de educación de las niñas y las mujeres. Hong Liyuan sostuvo que China seguirá colaborando con la UNESCO para promover la educación de las niñas y las mujeres y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Hong felicitó a las ganadoras del premio de este año provenientes de Sri Lanka y Kenia, a la vez que advirtió que la pandemia ha provocado la suspensión de las clases para cerca de 1.500 millones de estudiantes en todo el mundo, afectando particularmente a las niñas. Es por ello que Hong Liyuan hizo un llamado a la comunidad internacional a ayudar a que las estudiantes regresen a sus escuelas y tengan un acceso igualitario a una educación de calidad.